Buenas noches. Mi nombre es Marielena Varela, soy pediatra neonatóloga. Tengo el placer y el honor de representar al capítulo de ASCON Atlántico como presidente regional, dándole mil gracias al doctor Héctor Romero por acompañarnos esta noche en nuestra conferencia COVID-19 neonatal, estado del arte y manejo de los impactantes. Queremos impactar en lo que se está haciendo de nuevo en nuestros pacientes neonatos, hijos de madre o con sospecha de COVID y los dejo con la doctora Nora Castillo, quien nos va a hacer la presentación del doctor Héctor. Buenas noches. Tengo el placer de presentar al doctor Héctor Romero Díaz. Él es pediatra, neonatólogo, epidemiólogo y nutriólogo. En este momento se desempeña como docente de pediatría y neonatología en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud del Hospital San José y del Hospital Militar. Doctor Romero, muchas gracias por acompañarnos. Estamos atentos a todo lo que tengo por decir en este momento que estamos padeciendo este fenómeno y que estamos viendo en el tema de los casos de COVID-19 neonatal. Ok, muchas gracias. Una feliz noche a todos. Gracias por tu presentación, por la presentación de ustedes y gracias a los amigos de la Regional Atlántico por permitirme hablar de este tema. Lo estábamos hablando previamente fuera de cámaras, como se dice. Estamos ahora ya con una nueva ola y vemos que en nuestros recién nacidos se ha incrementado la incidencia y se le ha sumado la prevalencia de SARS-CoV. ¿Qué queremos hablar en estos 40 minutos, 45 minutos? Quiero mostrarles qué hay de SARS-CoV en el periodo neonatal. ¿Qué hay nuevo? Y me gusta mostrarles lo que hice la evidencia. Entonces vamos a mostrar muchas revisiones de estado del arte, revisiones sistemáticas, metanálisis. Imagínense, ya hay metanálisis de SARS-CoV en el periodo neonatal. Y actualizaremos algún punto sobre tratamiento. Y dentro del tratamiento veremos si sigue estando vigente el uso de surfactantes dentro de otras terapéuticas que tenemos, otras armas terapéuticas. Esto es para mostrarles que somos la única generación que nos hemos encontrado con varias pandemias. Para que vean, nos hemos encontrado con SIDA, nos hemos encontrado con SARS, MERS, H1N1, ébola y ya tenemos coronavirus SARS-CoV-2. Tuvimos el SARS-CoV-1. Una generación golpeada realmente. Ya vamos más de 3 millones de fallecimientos en todo el mundo. Esta es la tabla que todos miramos cada vez que podemos. Aquí tenemos la tasa global de casos, 150 millones de casos. ¡Wow! ¡Harto! Y un fallecimiento, hay 3 millones, un poco más, de fallecimientos en todo el mundo. Aquí están los fallecimientos para Colombia. Aquí están los casos, los 2 millones 800 para Colombia y los casos que están vigentes para Bogotá. Esto es actualizado para el día de hoy a las 5 de la tarde. Pero vamos a hablar de neonatos. ¿Qué hablamos de neonatos? A nivel del mundo sabemos que el 7% de todos los casos pediátricos son neonatales. En todos los casos de pediatría, el 7% nos involucra a nosotros, el periodo neonatal. Y este es el boletín del Instituto Nacional de Salud para este mes. Apareció el 10 de este mes, en el cual reporta, vamos un poquito desfasados, pero ese no sale todos los días como en el otro. Estamos un poquito desfasados, pero vamos a mirar qué pasaba para el 10. El 10 ya teníamos 929 casos, ya estamos rondando cercano a los 1.000 casos. Los casos activos 57 para esa época, 860 recuperados, de 50, dos casos fallecidos en Colombia. La mortalidad es baja en nosotros. Este mes, apareció el 10 de este mes, en el cual reporta, vamos un poquito desfasados, pero ese no sale todos los días como en el otro. Tengo una voz, vamos a mirar qué pasaba. Es un eco de fondo. Bueno, ok. La distribución por edad, el periodo en el cual más encontramos a los niños es la sepsi natal tardía. Entonces encontramos el SARS-CoV porque el niño va a la casa y vuelve. Es el porcentaje mayor que el niño que hace la temprana en los primeros 7 días. De esos niños, el 93% están en su casita, de los casos de COVID neonatal, SARS-CoV neonatal. Y solo el 1.3% están hospitalizados en cuidado intensivo. Y sobre el estado de la clínica, el 94% son sintomatología leve y un solo 1.3% están en los casos de sintomatología grave. Esto es para principios de este mes, pero les aseguro que con lo que hemos visto en los últimos días, esto se tuvo que haber multiplicado. Todos tenemos la visión de que al pediátrico y al neonato le va mucho mejor. Claro, sí, le va mucho mejor. Tenemos aquí dos revisiones del estado del arte de por qué el niño está protegido. Aquí están los posibles mecanismos. Las hipótesis que plantean es que el neonato tiene una cantidad reducida o una inmadurez de la enzima convertidora de antivencina tipo 2 en los neumocitos tipo 2. Esa es uno de los casos. La otra es que el neonato contiene unas grandes cantidades de melatonina, la cual es inmunomoduladora. La otra es que tenemos, el neonato tiene bajas cantidades de proteas acerina en transmembrana, en los neumocitos tipo 1. Entonces se cuenta cómo hay protección a nivel de los dos tipos celulares en el pulmón. Hay una protección dada por la eosinofilia en el perióneo natal junto con la predominancia del TH2, en el cual promueve que algunas citoquinas estén aumentadas, que son las antiinflamatorias. Y por otro lado, se disminuyen las citoquinas proinflamatorias, reduciendo lo que llaman en los adultos la tormenta de citoquinas. ¿Y qué dice el metanálisis? Sí, el metanálisis dice eso. Los niños se ven protegidos en un 60%, miren, todos los riesgos, un metanálisis de mayo del 2020. Entonces el niño menor de 20 años que sale en metanálisis es menos susceptible al SARS-CoV-2 y aparte juega un rol menos importante en la transmisión. Creíamos que el niño transmitía mucho. Este metanálisis demuestra que no es que sea un gran transmisor de la enfermedad. Recordemos los casos de definición de caso, el de sospechoso, el de probable, el de confirmado. No ha cambiado desde los primeros criterios que se establecieron en febrero del 2020, más de un año. El criterio de contacto estrecho y el criterio de caso descartado. Eso no ha cambiado y la guía colombiana en todas sus versiones, ya se trata de la Asociación Colombiana de Infectología o ASCON, lo tiene contemplado. Pero esto es lo que no hay contemplado y lo que a veces crea un poquito de escozor en algunos médicos. Es los criterios diagnósticos de infección congénita, lo que llamamos transmisión vertical. Ok. Entonces, esto fue publicado para finales del 2020. Entonces, están los criterios de cómo yo establezco infección congénita, cómo establezco infección adquirida intraparto y cómo se establecen los criterios de infección adquirida postparto. Y cada uno de estos tiene condiciones para saber si es una infección confirmada, probable o posible. Si han dado cuenta que muchas publicaciones les dicen a ustedes, no existe la transmisión vertical. Claro, muchos, entre comillas, lo pueden tomar. Decir que no hay es porque no toman alguno de estos criterios para definir la enfermedad. O sea, han dado cuenta que existe transmisión vertical y es porque se basan en esos criterios. Están así que esos criterios los actualizó y los tomó la Organización Mundial de la Salud en febrero de este año como criterios para definir la categorización de la enfermedad transmisión madre a hijo. Y aquí están. Entonces, si la enfermedad es inútero, congénita o vertical, o si la enfermedad es posterior, tardía. Y aquí están. El momento en que tienes que tomar los exámenes, qué exámenes deberías tomar y con esos exámenes definir si es una infección inútero, intraparto o temprana postnatal. Clínica. ¿Qué clínica presentan los neonatos? Hay revisiones de casos. Aquí les voy a mostrar unas revisiones sistemáticas. Esta, por ejemplo, del doctor Liguro es muy buena y esta de Trivasultum es otra muy buena que aparece en este año. Bueno, ellos confirman y todos dicen lo mismo. Los hallazgos clínicos, especialmente en los prematuros, no son específicos. Es como el hacer sino natal. Recuerden que el hacer sino natal los síntomas también son súper inespecíficos. ¿Qué se encuentra en la revisión? Encontramos que la mayoría de niños son asintomáticos, no tienen síntomas. La evidencia demuestra que entre un 67 y un 93 por ciento de los neonatos son asintomáticos, con un porcentaje del 80 por ciento. Pero los que son sintomáticos presentan signos, como son disnea, fiebre, vómito, tos. Y entonces uno revisando la literatura se da cuenta que el sintomático va entre el 3 y el 40 por ciento. De esos sintomáticos, la fiebre ocupa el 10 al 43 por ciento. Síntomas respiratorios del 9 al 29 por ciento. Síntomas gastrointestinales del 5 al 61 por ciento. Y síntomas neurológicos del 10 al 28 por ciento. Estos síntomas neurológicos han ido creciendo en la literatura. De acuerdo a esos síntomas, la Asociación Colombiana de Infectología estratificó a los niños el neonato asintomático, que no tiene ningún signo ni síntoma, que es la mayoría de niños, acuérdense, 80 por ciento en promedio. Neonato sintomático que tenga algunos de un síntoma o signo clínico. Y ese sintomático lo dividimos en sintomático leve, dificultad respiratoria leve, síntomas leves. Sintomático grave, el niño que tiene una dificultad respiratoria moderada, progresiva, que tiene distensión abdominal e intolerancia a la vía oral. Y sintomático crítico, el niño que ya hace falla ventilatoria y tiene compromiso gastrointestinal, coagulación intravascular diseminada o shock. Esta recomendación es fuerte para poder clasificar a los recién nacidos. Pero quiero mostrarles la clasificación de los adultos. Ellos ya van muy más avanzados. Ellos ya están clasificando a los adultos por fenotipos. Imagínate, lo que está de moda. Fenotipo, entonces los adultos tienen cinco fenotipos. El fenotipo 1 y 2 son los niños que tienen sintomatología leve y pueden tener rayos X normales, fenotipo 1 y fenotipo 2 ya tiene infiltrados en los rayos X. Y a medida que avanzando el fenotipo, va avanzando el fenotipo proinflamatorio o de síntomas y síntomas de proinflamación, siendo el fenotipo 5 el que más tiene un perfil proinflamatorio. Pero el neonato es súper inespecífico. Hay reportes de neonatos con SARS-CoV-2 únicamente con hipoxemia. Es una publicación, un niño que llega al tercer día de vida y solo tiene hipoxemia con unos rayos X normales y laboratorios normales. O también podemos tener niños, como esta publicación de una revisión de Children's de 2020, en la cual ya aparecen síntomas neurológicos. Imagínate, desviación de ocular, letargia, encefalopatía y ya se han encontrado cambios en la resonancia nuclear magnética. Y esto va creciendo poco a poco. Y la Asociación de Colombianas de Cactología, pues establece que la población neonatal se considera como población de alto riesgo para infección grave y tener complicaciones. Claro, tú dices, casi no lo he visto, pero lo que pasa es que, si se dan cuenta, los niños que han fallecido, han fallecido porque han tenido comorbilidades. Ejemplo, sabemos que el niño cardiópata, el que tiene cardiopatía con repercusión hemodinámica, el niño con hipertensión pulmonar, el que tiene displasia broncopulmonar, el que tiene traquestomía, el que es displásico con O u oxígeno dependiente o el que tiene cepalopatía, ese BICITO se comportaría como una infección grave y con alta probabilidad de complicaciones. Alguien me comentaba, doctor, ¿y cómo vamos en la coinfección por otros gérmenes, virus, bacterias en SARS-CoV? Bueno, aquí tenemos algunas revisiones de coinfección en los niños. Aquí no están especificando recién nacidos porque hay muy pocos, hay dos casos publicados por virus que tiene a SARS-CoV y aparte tenía virus incitial respiratorio. Pero en pediatría, ¿qué hemos encontrado? Hay publicaciones que dicen cero, no hay coinfección. Hay publicaciones que hablan de 27 hasta el 51.4% de coinfección. ¿Quiénes son los gérmenes que más tienen coinfección? Micoplasma, cicitial respiratorio, Eistenbar, citomegalovirus y los dos tipos de influenza. El que es más estadísticamente permanente en toda la literatura es el virus incitial respiratorio. Yo no me imagino ahorita con la temporada de lluvias y toda la gente saliendo, cómo se nos van a llenar las unidades de niños con SARS-CoV-2 y o con infección de virus incitial respiratorio. Lo que sí sabemos por JAMA es que el menor de un año tiene una probabilidad de 2.5 veces hasta 6 veces más de ingresar a cuidado intensivo. Y si tiene una coinfección viral, tipo sensitiva, etcétera, el riesgo de admitir o que sea ingresado a cuidado intensivo se incrementa de 4 a 10 veces. Entonces, lo que pasa es que no se ha ido bien, pero los niños, los neonatos tienen algún riesgo de susceptibilidad de estar más en cuidado intensivo. Ahora, nace el niño y es hijo de madre con COVID y el COVID le salió positivo. ¿Qué podemos esperar de ese recién nacido? Bueno, les quiero mostrar por qué. Ha impactado mucho los hallazgos. Aquí están todas las revisiones sistemáticas y metanálisis. Y un artículo que es súper espectacular de JAMA Pediatrics es el estudio multinacional llamado InterCOVID, en el cual encontraron a todas las mamás con SARS-CoV-2 que habían nacido sus bebés y les miraron qué patologías tenían esos recién nacidos. Imagínate, el recién nacido sin la necesidad de estar COVID positivo el recién nacido, solo por el hecho de haber nacido de una mamá con COVID, pues encontraron que había morbilidades. Y les voy a hacer la lista porque me puse a leerlas y les saqué el resumen. Mortalidad del 0.9 al 1.5 por ciento. Nacer prematuro, el riesgo es de 1.59 veces. Nacer pequeño para la eje estacional hasta el 12.8. Nacer con bajo peso menor de 2.500, el riesgo es de 1.8 veces. Asfixia perinatal, 1.8. Desarrollar dificultad respiratoria, 6.4. Necesitar una reanimación avanzada, 2.6 por ciento. Que sea detectado el SARS-CoV en placenta, 0.8 por ciento. Y que sea detectado leche materna, 0.4 por ciento. Más adelante hablaremos de leche materna. Que el neonato nacido de una madre con COVID positivo salga el bebé con SARS-CoV positivo, del 3 al 3.7 por ciento. Que el bebé requiera ingreso a cuidado intensivo. Eso es muy variable. Va desde el 18 por ciento al 86 por ciento. Y mira esta variable compuesta. Sobre todo lo que aparece en InterCOVID Multinational Court Study. Dice, hay un riesgo de dos veces hasta 2.7 de que el niño nacido con madre con COVID presente al menos una de las siguientes morbilidades. Displasia broncopulmonar, encefalopatía hipóxico-isquémica, sexis, anemia que requiera transfusión, ductus, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante. Hay por ahí unos casos en la costa. Y retinopatía de la prematurez. Y otros casos aislados. Es fácil, con menos porcentaje. Niños con neumotoras, shock, disfunción multiorgánica. Y no tenía el bebé SARS-CoV. Era la mamá la que tenía el SARS-CoV. Y otros casos, este muy reciente, llama Ophthalmology. Que el niño puede presentar hemorragia interretiniana y retinopatía de la prematurez. Esto es de abril del 2021. Habíamos visto algo de transmisión vertical. Ya sabíamos los criterios. Existe la transmisión vertical. Yo le puedo abordar artículos que dicen que sí y artículos que dicen que no. Bueno, les voy a mostrar el metanálisis. Hay un metanálisis súper viejo de junio del año pasado. Que dice que hay un riesgo de 1.6 o de 16 casos por mil nacidos vivos. De que se presente transmisión vertical. Esto es súper bajo realmente. Doctor, ese metanálisis lleva casi un año. Bueno, no se preocupen. Tenemos enero del 2021 y marzo del 2021. En los cuales dicen lo mismo. La transmisión vertical es muy escasa. O sea, 3.2 y este más reciente de evidencias en pediatría dice que la evidencia en general es el 4% e iría entre un 2.8 y un 6% de transmisión vertical. Recuerda, depende del criterio que utilices, puedes decir que no hay transmisión vertical o que sí existe transmisión vertical. Ya están estandarizados. Doctor, pero el bebé tiene algún, ya vimos que tiene algunos resultados de morbilidades por haber nacido con madre con COVID. Habrá una contraparte en el cual el niño se vea beneficiado. Sí, les tengo dos muy buenas publicaciones. Esta de Scientific Report, hace un mes. Que es, ¿qué tanto transmite anticuerpos para SARS-CoV la mamá que tuvo SARS-CoV a su recién nacido? Perfecto. Quiero mostrarles acá. Estas son las gráficas de, en la parte de la X, está la edad de los niños. Aquí está 7, 14, hasta dos meses más o menos. Pero en días, sí, casi dos meses. Y aquí están los niveles de anticuerpos en los niños. Ya sea inmunoglobulina M o inmunoglobulina G transmitida por la mamá. Si la mamá es SARS-CoV, le puede transmitir hasta un 50% a sus recién nacidos anticuerpos IgM e IgG para SARS-CoV. Un 50% en promedio. Pero puedes bajar al 18% si la mamá fue infectada dos semanas antes del parto. O puedes subir al 82% si la mamá fue infectada dos semanas antes, más de dos semanas antes del parto. Esos niveles son buenos al nacimiento. Pero en los primeros dos meses de vida caen dramáticamente hasta una décima parte. Si se dan cuenta aquí a los 60 días, como ya están bien bajitos. Entonces, la protección es limitada después del primer mes. Pero la protección se ve buena en el primer mes del neonato. Vamos a mirar qué hay sobre atención del neonato. Bueno, se han dado cuenta que casi no ha cambiado las recomendaciones. La gran recomendación es que antes de que nazca un bebecito y vamos a atender una mamá con SARS-CoV, pues hay que tener una consejería previa al nacimiento y explicar a los padres, tanto la mamá como la papá, que cuáles son los riesgos de la transmisión del virus y cuáles serían los beneficios de las diferentes intervenciones que nosotros vamos a hacer. El contacto de la piel, el acuamiento conjunto, la lactancia, etcétera, etcétera. Y esto, teóricamente, tiene que tener un consentimiento informado. Todos sabemos las medidas de protección que estamos utilizando en salas de parto. Nos vestimos como astronautas, o sea, sí. Y si el niño requiere reanimación, pues ya sabemos que tenemos que reanimarlo. Toda la literatura habla de la séptima edición de reanimación, pero recuerde que ya hace un mes, dos meses, salió la octava publicación para reanimación neonatal. Y todos se enfatizan en protegernos. Hay que proteger al personal médico, hay que proteger al niño, hay que proteger a la mamá, con todas las medidas de protección. ¿Quieres reanimar al recién nacido? Perfecto, reanímalo. Y si quieres tener un protocolo de reanimación, un flujo de reanimación en niños con SARS-CoV, neonatos con SARS-CoV, te recomiendo el flujo de reanimación de ASCOL, reciente. También está el flujo de reanimación de la Sociedad Argentina de Pediatría. O si quieres, todas las sociedades americanas de reanimación, Academia Americana de Pediatría, el Colegio de Emergencia y el de anestesiólogos, también dicen lo mismo. Aquí está, no cambia mucho a lo que sabemos. Pues, están los mismos flujogramas, se manejan los mismos cortes de frecuencias cardíacas, etcétera, pero enfatizan en que tenemos que tener medidas de protección, el mínimo personal necesario, incubadoras cerradas, succión cerrada, evitar las secreciones, filtros de alta eficiencia, evitar desconectar cada rato al niño. Recomiendan las máscaras laringias, videolaringoscopio, para que se den cuenta. Pues, aquí están las recomendaciones de ASCOL. ASCOL dice que, mira, podemos utilizar videolaringoscopio dentro de las otras, ponerle controles con camnografía, radiografía, PAFI e índice de oxigenación para los niños para mirar la gravedad y objetivizar la gravedad. Ahí parece espectacular esto porque, recuerden, el índice de oxigenación, sea la patología que tienes, te objetiviza mucho. Índice de oxigenación por encima de 20 requiere ventilación de alta frecuencia. Índice de oxigenación por encima de 25 en dos oportunidades separadas 15 minutos es indicación de oxigeno. El índice de oxigenación por encima de 40 por más de 3 horas consecutivas es indicación de error. Y la Asociación Colombiana de Infectología recomienda que si el bebé está en ventilación no invasiva, se le puede dar ventilación no invasiva, o si está en ventilación invasiva, se utilicen los filtros de alta eficiencia tanto en la rama inspiratoria como en la rama expiratoria. Estas son las recomendaciones de los argentinos, son exactamente iguales. Ellos ponen algunos ítems, ejemplo, recuerden que los filtros que utilizamos tienen un espacio muerto de 10 centímetros, 10 centímetros cúbicos. Eso no es compatible con los recién asistidos prematuros menor de mil gramos. No serviría, entonces esos filtros tienen que ser en niños mayores de mil gramos. Doctor, es que yo no quiero usar el ambu porque eso produce mucha aerosolización. Bueno, les quiero comentar esto, es un artículo muy bonito de Shang que aparece en el 2018. No habíamos COVID, pero es para que vean la aerosolización. Este es un ejemplo en el cual un adulto se utiliza un ambu de 700 mililitros y se dieron cuenta que utilizando el ambu había una aerosolización, una esparción de un virus podría ser, entre más o menos 21 y 26 centímetros, o 210 a 267 milímetros. Si le colocabas un filtro a ese ambu, la aspersión se reducía a 12 a 24 centímetros. Entonces uno dice, bueno, 12 a 24 centímetros, o sea, sigue siendo una cantidad. ¿Qué sucede si hacemos una extrapolación? Y en lugar de utilizar un ambu adulto, utilizamos un ambu neonatal de 150 mililitros. Si hacemos una regla de tres, la aspersión del ambu sin filtro es de 4 a 5 centímetros. Y si le colocamos filtro, la aspersión baja a 2 a 4 centímetros. Y se hizo así, mire, aquí está el polvo que se esparce en un ambu, ¿sí? Y cómo se reduce esa aspersión a aerosolización con la utilización de los filtros. Entonces, ¿el ambu se podría utilizar? Sí, claro. Ahorita vamos a mirar que hay otros que lo recomiendan. Bien, evitemos la aerosolización, ya sabemos. Hay dos otras opciones que plantean, aparte de la vidralingoscopia, establecen el uso de tubos con balón. Entonces alguien me dirá, uy, doctor, eso es un mito, Dios mío, ¿usted qué está hablando? Bueno, hablemos primero de la laryngoscopia. Hay un metanálisis Cochrane del 2018 de la laryngoscopia a nivel neonatal. Doctor, ¿tengo que comprar ya la vidralingoscopia? Bueno, ¿qué ha demostrado la vidralingoscopia? Que incrementa el éxito de la primera intubación. Pero no disminuye el tiempo de intubación, ni el número de intentos, ni los efectos secundarios. Es un dispositivo hecho y que la evidencia ha demostrado que sirve para el personal en entrenamiento. Pero para el que ya está entrenado, pues, el laryngo sirve perfectamente. Y este, para que creamos controversia, los tubos sonotraqueales con balón en neonatos. No, no, eso no existe. Bueno, aquí hay dos revisiones. Ambas son de la doctora Rebeca Thomas. Es una revisión muy buena. Y te da a un lado cuáles son las ventajas. Imagínese, disminuye la reintubación, disminuye el escape, disminuye la aspiración. No, perfecto. Disminuye la polución, significa que entre o salga gas. Buenísimo. ¿Cuál es la desventaja? No saberlo usar o no usarlo correctamente. Entonces, doctor, y ellos dicen en qué peso podemos colocar. Mira el título de esta publicación. Menos de tres kilos se pueden utilizar. Y se infla aquí. Aquí está la forma de inflarlo con el manómetro. Flujoramas de manejo en los neonatos. Esto ya lo sabemos. Lo sabemos desde la Sociedad Española de Pediatría. Nosotros ASCON también lo sabemos. Así también. El contacto piel a piel. Mamá, hay que hacerle contacto piel a piel si eres asintomática. Si eres una mamá con infección confirmada, asintomática o síntoma leves, tienes que considerar el contacto piel a piel, mamá, garantizando todas las medidas, previo consentimiento. Pero si la mamá tiene síntomas moderados, aseveros, con sospecha, o ya tiene confirmación de infección, hay que evitar el contacto piel a piel en el nacimiento. Pero ese bebé queda a dos metros de su mamá y la mamá con todas las medidas de protección, ¿sí? Y hay otro cuidador que puede estar alimentando a ese bebécito para que sigamos dando leche material. La mamá se la saca y hay un cuidador sano que le da. Recuerden que esa mamá ya debe estar en hospitalización. ¿Cuáles son las pruebas que hacemos para el recién nacido? Bueno, aquí está nuestro recién nacido que acababa de nacer. Una redundancia. Si el recién nacido es asintomático, asintomático, la prueba para tomarle es entre el tercero y el quinto día. Si el niño nace y es sintomático, la prueba se toma a las 24 horas de vida. Si sale negativa, pero tú sigues sospechando que tiene SARS-CoV, la repites a las 72 horas. Y aquí están las recomendaciones fuerte a favor de la intervención, en el cual tomamos entre el tercero y quinto día a las 24 horas y si es negativa, repetimos a las 72 horas, solamente cuando hay sospecha clínica. Entonces, este neonato asintomático, si la PCR de la mamá es negativa, pues es asintomático, PCR negativa, tiene un manejo habitual. Si el neonato es asintomático y la mamá tiene una PCR positiva, recuerden que ese escenario es de hijo de madre con SARS-CoV, así sea sospecha. Si la mamá tiene la PCR positiva, pues se mantiene el aislamiento de contacto y gotas y se le hace una visita domiciliaria al bebecito. Recuerden que ya tenemos video visitas. ¿Qué pasa con el niño sintomático? Obvio, a las 24 horas se le toma la prueba, se hace todo el manejo de aislamiento de contactos y se toman para clínicos según clínica. Ahorita vamos a mirar qué es según clínica. Este sintomático, cuando la PCR llega y es negativa, pues hacemos las medias de soporte, pero si tú sigues creyendo que el niño tiene SARS-CoV, pues le repites la prueba al tercer día a las 72 horas. ¿Qué sucede si la PCR le salió positiva a este niño sintomático? Blanco es gallina, lo pone frito, se come, pues el niño necesita un mantenimiento, un tratamiento de soporte y de acuerdo a lo que veremos adelante, qué medicamentos podría utilizarse. Aunque recuerden que la mayoría van a utilizar medicamentos, pero medidas de soporte nada más. Así nos dice que no solicitemos pruebas de apoyo diagnóstico. Lo anterior era la PCR, ahora son exámenes de apoyo diagnóstico, cuadromático, PCR, etcétera, etcétera, etcétera. No solicitarlos en neonatos asintomáticos. Bien. No solicitar pruebas de apoyo diagnóstico de rutina en niños que tengan sintomatología leve y grave. Recuerde que el neonato es leve, grave y crítico. Y el neonato crítico se sugiere individualizar las pruebas que se van a tomar. Entonces, te dan una lista de pruebas y tú determinarías cuáles le puedes tomar. Ahorita les voy a mostrar qué dicen otros protocolos. ¿Qué paraclínicos se ven afectados en los recién nacidos? Quiero leer aquí esta de laboratorios encontrados en SARS-CoV neonatal. Dice que los datos de laboratorios en niños infectados con SARS-CoV es limitado. Sí, tienen toda la razón. A pesar de que hay una revisión sistemática, hay muy poca literatura. ¿Por qué? Porque algunos centros toman una serie de laboratorios, sobre todo muy parecidos a los del adulto, y otros centros toman laboratorios dirigidos. Solamente los típicos que uno toma en neonatos, como un cuadromático o una PCR, y eso que la PCR ya la quitamos. Entonces, aquí uno ve los laboratorios que toman. Quiero mostrarles lo que dice el protocolo chino, que fue el primero que salió, y pues que todos, la mayoría de en adelante empezaron a copiarse. Dice que los neonatos, los laboratorios, deben incluir un cuadromático, PCR, gases, electrolitos, función hepática y renal, biomarcadores cardíacos, y un panel o un estudio de virus, así como una radiografía de tórax. Hay protocolos que exigen tomarles siempre unos rayos X de tórax a los niños, a pesar que el gran porcentaje sale normal. Aquí les traigo del resumen que me encontré. Aquí están los laboratorios en neonatos que se han tomado, y estos son los que salen elevados. El más frecuente es la PCR en un 35%, la segunda es la ALT en un 25%, y la CPK en un 25%, pero se elevan otros reactantes de fase aguda, así como otras interleuquinas, fibrinógeno, procalcitonina. Y encuentran una reducción en neonatos del 35% de los leucocitos y los linfocitos. Esto lo establecen en pediatría, todavía neonatos no se ha establecido, como un factor de mal pronóstico. Los rayos X pueden ser normales, mostrando hasta una neumonía o neumotoras, hay casos, y los rayos X abdomen pueden ser desde los normales hasta un hilo intestinal. En neonatos tenemos, no es muy sistematizada la toma de los laboratorios, y por eso vamos a encontrar variabilidad. Pero quiero mostrarles esto, esta revisión, meta-análisis que aparece en Archives of Disease of Children, apareció hace un mes, y te muestra en el grupo pediatría que involucraría dentro de ese estudio a los neonatos, cuál es el porcentaje de elevación de cada uno de los marcadores inflamatorios, marcadores de daño de un órgano, marcadores de coagulopatía y rayos X. Les doy un ejemplo. La PCR se eleva entre un 41 y 66%, la ferritina entre un 32 y 61%, el peptidonateurético, el propetidonateurético entre un 28 y 63%, mire la CPK-MB en un 13 a 43%, el dímero D se eleva entre un 22 y un 51%, y hay anormalidades en los rayos X entre un 39% y un 49%. Es un muy buen meta-análisis, se lo recomiendo que lo lean. ¿Y qué pasa con la sepsi natal tardía por COVID? Muchas publicaciones. ¿Qué pasa? La mayoría de niños llegan sintomáticos, por eso la mamá los lleva, si el niño es sintomático, pues se le toma la prueba PCR o la prueba diagnóstica al ingreso. Si esa es negativa, pero hay una alta sospecha, pues se tiene que repetir a los tres días. ¿Qué dice la SIN? Dice, todo neonato sintomático con signos o síntomas en quien se vaya a realizar la prueba de antígeno ante no disponibilidad u oportunidad de PCR, se debe tomar doble hisopado. Entonces, ese niño llega, le tomas doble hisopado. Si el antígeno sale negativo, pues procesas el hisopado de PCR. Si el antígeno sale positivo, pues eres el diagnóstico. Si ambas pruebas son negativas, pero hay una alta sospecha clínica, se debe repetir dicha PCR, no antígeno, PCR a las 72 horas. Una recomendación fuerte a favor. Y esa ya está estandarizada desde el año pasado. Entonces, tenemos el recién nacido, sospechoso o confirmado con COVID, es sintomático, pues se le hace el manejo, como ya veremos, pero mira algo importante que tengo acá. Se le toma fill-array, panel respiratorio, si cursa el niño con un irak inusitado o requirió ventilación mecánica. Ese irak inusitado es el niño que tiene una infección respiratoria aguda grave y que no tiene síntomas habituales o el niño evoluciona tórpidamente o que está con shock séptico o el niño necesita ventilación mecánica. En ese niño, pues toca hacerle el MIPRES para el fill-array. Pues recuerda que tomamos panel viral para buscar otros virus. En este postnatal, si el niño tiene sospecha clínica, pero su PCR le salió negativa, pues el niño lo que se hace es un manejo sintomático y un control en casa. Si el niño es sospechoso o confirmado para COVID y es asintomático, lo que se hace es aislamiento en casa y el MIPRES se le hace aislamiento a toda la familia para que sepan cómo va la alimentación con leche materna. No está, pero he escuchado algo de transmisión fecal, aquí hay cuatro publicaciones, este de FAN, esta de DONA, esta de SHIN, en el cual, mire este caso, este niño le tomaron PCR y fue positiva hasta el día 10. Después del día 14 ya se posó negativa, como todos lo sabemos. Pero imagínense que le hicieron PCR en hisopado rectal y cuando al principio era negativa, pero después del décimo día empezó a ser positivo, positivo hasta el día 28. Entonces, un neonato, un neonato puede tener positivo el PCR en ser portador en hisopado anal y pues aquí tenemos a una mamá que pronto si no tiene las medias de higiene puede transmitir la infección en el grupo familia. Les enseñamos a la mamá sobre alojamiento conjunto. Recuerden que les explicamos todo y ellas nos da, les damos las opciones. Ellas dicen por cuál opción se va. La idea es que siempre sea la mejor opción para ella y su bebé. El Ministerio de Salud ya tiene publicado en mayo del 2020 las tres opciones de alojamiento conjunto. La mamá que se queda en contacto directo con su bebé lactando directamente. La segunda opción es ubicar al bebé en una cama a dos metros y la mamá con todas las medidas de protección se le acerca cuando tenga que amamantarlo y la opción tres es ubicar al bebé a dos metros de su cama. No se alimenta directamente al pecho, pero se instruye a la mamá para que saque toda la leche y una persona sana, un cuidador sano le dé la leche materna al bebé. Aislamiento en COVID. ¿Qué dice la literatura? Se recomienda individualizar la estrategia de aislamiento basado en la decisión de la madre y el padre. Entonces, de acuerdo a lo que le dijimos a los papás, ellos pueden tener las tres opciones de aislamiento y de alojamiento. La otra pregunta que nos hacíamos, doctor, ¿y hasta cuándo dura ese aislamiento? Es que, ejemplo, nosotros fuimos en pleno, empezando la pandemia, aislamientos de 28 días y el bebé no se podía mover 28 días de la unidad de recién nacidos o en la casa porque era lo que estaba escrito. Bueno, en este momento, ¿qué se encuentra? Con recomendación fuerte a favor de la evidencia. Lo ha fomentado la OMS y el CDC. Si el neonato tiene un SARS-CoV leve, clínica leve, el paciente puede salir de aislamiento cuando cumpla esto. 10 días después del inicio de los síntomas o resolución de la fiebre durante al menos 3 días y mejoría clínica de los otros síntomas. Eso es para el leve. ¿Qué pasa para el grave crítico? Él tiene la opción de resolución de los síntomas de al menos 3 o 2 días de la fiebre y mejoría clínica que haya transcurrido mínimo 14 días después del inicio de los síntomas. ¿Ok? ¿Y qué pasa con el niño que requirió ventilación mecánica? Su aislamiento se prolongará hasta 21 días. Recomendación fuerte a favor de la intervención. ¿A quién hospitalizamos? Porque, bueno, ahorita se nos va a venir el pico grande, entonces, ¿a quién vamos a hospitalizar? Imagínate. Vamos a hospitalizar a los recién nacidos sintomáticos, así sean leves, que tengan rechazo a la vía oral. Sintomáticos, ¿sí? Y que tengan sospecha o confirmación de SARS-CoV. Y, obvio, se tiene que recomendar a favor de la intervención todo neonato que tenga cuadro clínico grave. Entonces, el sintomático se hospitaliza. Ya vimos, habíamos en la conversación. Llega un neonato sus primeros 28 días de vida y llega con fiebre. De malas, bebé. ¿Sí? Estás dentro del protocolo de fiebre neonatal y estás en plena pandemia. Te tocó hospitalizarte y tomarte laboratorios. Lactancia materna. Todos amamos la lactancia materna. Ascón. Es igual que todo el mundo. Es la alimentación, el gol estándar. Si la madre es sospechosa y es sintomática, se recomienda que extraiga la leche y se le dé la leche al bebé. Si la mamá es sospechosa o positiva y es asintomática, se recomienda que dé lactancia materna con todas las medidas de protección. Si no es posible dar leche materna, que la mamá se saque la leche materna. Si no se puede sacar la leche materna, la segunda opción en todo el mundo es banco de leche. Y la tercera opción serían los sucederos de la leche materna. La OMS recomienda el inicio y la continuación de la leche materna en neonatos con males con sospecha o confirmación de SARS-CoV-2. Ay, doctor, pero eso es de junio del 2020. Sí, claro, la versión no ha cambiado y si quieres una revisión de si se podría dar leche materna a un niño cuya mamá es COVID, pues le hace la publicación de Current Nutrition Reports de abril del 2021. Dice exactamente lo que. Y el Ministerio de Salud dice, de acuerdo a las pautas de la OMS, hay que apoyar a la madre en el amamantamiento. Hay que hacer todo lo que se pueda en los flujogramas para que la mamá ya sea inicialmente pueda dar leche materna o después de la recuperación de ella empiece a dar leche materna con todas las medidas de protección para ella y para su. Doctor, pero es que yo he escuchado que la leche materna la han encontrado COVID. Sí, muy bien. Le diste esta publicación del 2020 en el cual se detectó genes del gen N y el gen of un B en leche materna. Sí, claro. Pero, ¿qué pasó? Ahí quedó en ese momento y todo empezó a tener miedo. Ay, Dios mío. Y entonces empezaron a salir todas las publicaciones de todos los que defendemos la leche materna. Pues no hay necesidad de hacer más publicaciones. Ya salió la revisión sistemática de febrero del 2021 en el cual dice que no hay evidencia. Esta es revisión sistemática. No hay evidencia de transmisión de SARS-CoV-2 a través de la leche materna. Y si quieres, para confirmarlo, en febrero del 2021, en esta otra revisión sistemática, dice que no hay transmisión de SARS-CoV, ¿sí? A pesar que se encuentre RNA o se detecte RNA del SARS-CoV-2 en la leche materna, no hay transmisión y se sugiere seguir dando leche materna a todos los casos. ¿Y qué ganamos si damos leche materna? Recuerden, hay una publicación ahorita de JAMA que se disminuye la mortalidad cuando tú das leche materna. Ya lo sabíamos. Y eso impactaría muchísimo en esta pandemia que estamos. Y estas dos publicaciones en la cual, imagínate que la leche materna protege contra SARS-CoV-2. Ya hay dos publicaciones en el cual madres transmiten, transfieren anticuerpos específicos para las unidades S1 y S2 de SARS-CoV. Mira, esta publicación, miren que mostrarles acá. Este es el niño, la mamá con SARS-CoV. Estos son los anticuerpos IgA e IgG que se transmiten contra la subunidad 1 y la subunidad 2 y se cuenta como esos son estadísticamente más altos en las mamás que tenían COVID positivo. Y aquí está, tanto para inmunolumina A como para inmunolumina G. Conclusión, la leche protege, hay una reacción cruzada para la subunidad 1 y subunidad 2, una amplia protección de la leche materna y sabemos que estos niños se ven protegidos inmunológicamente. Vacunación en SARS-CoV-2, vamos a mirar qué hay. Este es el consenso para Colombia. Muestra los siguientes escenarios. Madre con infección confirmada o probable, ¿qué le hacemos al recién nacido? No se le aplica a las vacunas ni hepatitis B ni BSG, se difieren hasta los 28 días. Madre con sospecha de infección COVID, esa es con sospecha. Si la PCR le salió positiva a la mamá, pues se difiere a los 28 días. Si la PCR le sale negativa a la mamá, pues se vacuna al bebecito de una vez. Y si la mamá es tan de buenas que tiene al mismo tiempo SARS-CoV-2 y hepatitis B, pues al Leonardo se le coloca la inmunoglobulina para hepatitis B y no se le aplica el BSG sino hasta difiere los 28 días. Este es el protocolo para estar para ASCOR y ASIC. Quiero mostrarles lo que dice la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Ellos son un poquito más complejos, montan cuatro escenarios. Los cuatro escenarios tienen tres variables, el estado de la mamá, si es sospecha, clínica, si es sintomática, asintomática, el estado del recién nacido, si es sospecha, si es confirmado por laboratorios y aparte suman si el bebé es asintomático o sintomático. Ellos ya no plantean en algunos escenarios esperar hasta los 28 días. Ellos pueden decir que se puede vacunar y esperar solamente 14 o 28 días y en algunos escenarios, por ejemplo, si vacunan al niño. Por ejemplo, si la mamá tiene sospecha clínica y el bebé no tiene sospecha clínica, pues se podría proceder a la vacunación de BCG y hepatitis B desde el nacimiento o lo antes posible. Y ahí les muestro las dos versiones que hay en el mundo. ¿Y qué pasa en embarazadas? ¿Por qué lo traigo? Porque la embarazada tiene por dentro mi paciente. Entonces, la ACOC refiere que la vacuna debe ser ofertada a la mujer embarazada después de haber discutido los riesgos-beneficios, sobre todo si la madre es de alto riesgo o tiene una infección severa. Sí, hay muchas mujeres embarazadas. Por ejemplo, Chile. En este momento Chile ya empezó la pauta de vacunar a las embarazadas. ¿Y por qué Chile empezó eso? Pues mire, ya hay una publicación de abril del 2021 diciendo que hay un paper inicial de vacunación de mujeres embarazadas, los efectos secundarios en el embarazo o los efectos secundarios al recién nacido y los compararon con un historial de los mismos datos histórico y encontraron que no hay ni grandes diferencias. Los mismos partos espontáneos, abortos, anormalidades congénitas y muerte neonatal se presentan tanto en las mamás que recibieron vacuna como en las que no han recibido vacuna y son cohortes históricos. Pero, pero, aparte, si la mamá se vacuna, mira lo que pasa. Hay una eficiencia de transmisión o transferencia de anticuerpos. Imagínense, la mamá se vacuna y le transfiere anticuerpos al recién a su bebecito al feto. Aquí están los títulos de IgG para la subunidad S1 y S2 del SARS-CoV-2 y dése cuenta cómo esos títulos se ven relacionados directamente con los mismos títulos en el recién nacido de infante. Conclusión, la vacunación induce una respuesta humoral robusta y es efectivamente transferida al feto y esa protección en la circulación fetal se puede dar tan pronto como 15 días después de la primera dosis y ya hay publicaciones como esta de British Medical Council que dicen que ya se encuentran esos anticuerpos en el cordón umbilical del recién nacido. Madre de embarazarse porque, aparte que ya no tiene ningún efecto secundario, estás protegiendo a tu bebé. Eso es lo que dice la evidencia en este momento. Tratamiento para COVID en neonatos. Bueno, entonces cuando uno se pone a leer tratamiento en COVID neonatos queda ¿por qué? Porque en la actualidad no se ha demostrado que ningún medicamento sea seguro y efectivo sobre todo en el periodo neonatal. No existen medicamentos aprobados específicamente por la FDA para SARS-CoV-2. Entonces se necesitan muchos más ensayos clínicos. Entonces, tú se vas a dar cuenta que ya hay protocolos para adultos con los medicamentos antivirales sobre todo para pediatría pero en neonatos no. ¿Qué ha visto? Se ha visto en neonatos. Esta es una revisión sistemática de SARS-CoV en neonatos y niños pero entran en vulco neonatos. Aquí tengo las publicaciones por ejemplo Estad y de War son niños que tienen CEN niños de un mes Cambly Canutu son niños que tienen un mes y qué tratamiento recibieron esos niños. La mayoría 67 al 100% recibieron tratamiento sintomático nada más oxigerito etcétera etcétera. Un porcentaje recibieron ventilación mecánica otros recibieron antibiótico otros recibieron inmunoglobulina y monoglobulina otros recibieron interferón ese es un aporte otros que recibieron antibiótico oxigenoterapia ventilación mecánica se cuenta que la ventilación mecánica va entre el 17 y el 66% otros recibieron CPAP ay doctor pero no podemos dar CPAP bueno para que se dé cuenta si tiene filtro de alta eficiencia no hay ningún problema ventilación vasopresores y antibiótico terapia en un 64% se da cuenta como los antibióticos se utilizan entre un 45 y un 86% es mucho ya sabemos que en adultos en adultos yo no tengo el dato pero en adultos sabemos que la co-inflexión bacteriana es menos del 7 al 12% pero la utilización de antibiótico va del 86% y aquí en nosotros pues va hasta un 86% entonces ¿qué medicamentos podemos utilizar? ¿o qué dicen las guías? aquí les muestro esta publicación de Indian Pediatris que es el grupo de la India de neonatología y perinatología diciendo que sus recomendaciones la recomendación para ellos es que los antivirales la cloroquina y la hidroxicloroquina no está recomendada al niño ya sea sintomático o asintomático así tenga sospecha o confirmación ellos dicen que el uso de corticoides e inmunoglobulina no está recomendado de forma sistemática en todos no se le puede colocar a todo el mundo ¿qué dice el protocolo chino y esta revisión que aparece en Acta Pediátrica de México? dice que para niños con SARS-CoV ellos recomiendan altas dosis de surfactante óxido nítrico ventilación de alta frecuencia terapia de reemplazo renal y herva y cuando tú ves recomendaciones dice esto recomendamos individualizar la estrategia de tratamiento en neonatos muy bien sabemos que por allá los patológicos e histológicos indican que el surfactante tiene una disfunción en los neonatos que cursan con SARS-CoV y aparte tienen hipertensión pulmonar entonces sería totalmente loable administrar surfactante y óxido nítrico a esos niños con SARS-CoV-19 ¿qué dice Colombia? Colombia sugiere evaluar individualmente a los casos y en esos casos saber a quién le coloca surfactante óxido nítrico ventilación de alta frecuencia o herva se recomienda de forma no rutinaria utilizar inmunoglobulina esteroides dopinavir acitromicina ivermectina iroxicloroquina o cloroquina en neonatos infectados y no usar de forma rutinaria antibiótico recuerde que estamos utilizando antibiótico mucho 86% es mucho doctor entonces ¿qué pasa con el surfactante? el surfactante no ha cambiado su indicación en COVID si eres un recién nacido prematuro que lo necesitas aquí hay una publicación de Pierce Kelly en el cual encontró prematuro de 26 semanas con SARS-CoV y a ese niño prematuro si tiene membrana lina le tienes que colocar surfactante ya tenemos las guías que dicen que tienes que colocar surfactante está la guía del consenso canadiense de sinostimales marzo abril del 2021 está la guía Chile guía peruana que está en publicación para este año está el protocolo del 2019 de NICE está el grupo europeo con su protocolo del 2019 y hay una del Reino Unido que también está para febrero del 2019 todos están de acuerdo que tienes que colocar surfactante cuando el niño tiene una membrana lina así sea en el contexto o no contexto de SARS-CoV-2 y todos estos protocolos avalan la utilización de dosis altas del surfactante que es lo que dice el protocolo chino la publicación mexicana y otras publicaciones en general doctor pero si el niño no tiene membrana lina por déficit será que puede tener membrana lina por consumo bueno membrana lina por consumo cuando tú vas a revisar la literatura es muy difícil encontrar la literatura al respecto pero si tenemos el diagnóstico se llama NARS que es la definición de SRA neonatal tenemos la definición de Montreux y tenemos una muy buena publicación del doctor De Luca este año que dice que hay suficiente evidencia clínica y paraclínica para soportar el uso de surfactante en SRA pediátrico y en SRA neonatal el NARS que conocemos doctor pero ese NARS que puede darle a los niños pues habitualmente uno va a encontrar un consumo de surfactante y se puede ver como una neumonía ¿qué dicen las guías? aquí está la guía europea está la guía colombiana del 2013 está el paper de Academia Americana de Pediatría con el doctor Richard Polling que dice lo siguiente la terapia surfactante con rescate debe ser considerada en niños con falla respiratoria hipóxica atribuible a deficiencia aquí tenemos que hablar consumo secundario del surfactante ¿qué consume surfactante habitualmente? meconio es muy raro que tengas meconio y SARS-CoV pero es muy frecuente que tengas neumonía y la guía colombiana dice el recién nacido con neumonía que presente falla respiratoria se recomienda el uso de surfactante cuando hay evidencia clínica y radiológica de consumo de surfactante no de su retinario sino evidencia clínica y radiológica entonces vamos a encontrar SARS-CoV que tiene evidencia clínica y radiológica de consumo de surfactante los canadienses son más prácticos ellos al recién nacido con neumonía que tiene consumo de surfactante le colocan el surfactante si el índice de oxidación está por encima del 15 es tan llamativo el surfactante y tampoco las alternativas que hay en el momento para SARS-CoV en adultos que miren las publicaciones que han aparecido de utilización de surfactante en adultos ¿para qué crean? surfactante en adultos y hay dos publicaciones sobre todo esta esta va a ser publicada en junio de este año sobre 30 es una revisión sobre 30 artículos en los cuales a los adultos se les colocó surfactante ¿de dónde sale esto? sale de esta publicación es un estudio de modelo en el cual se utilizó el surfactante porcino el que conocemos como CUNUSUR en un modelo animal ese modelo está con COVID este es los pulmones de control con COVID y este es el pulmón que tenía COVID y aparte recibió surfactante visualmente es muy llamativo alguien dirá bueno pero eso es visual quiero que vean la oxigenación en PAFI e índice de oxigenación es mucho mejor en el paciente que el índice de oxigenación es menor o el PAFI entre comillas es mejor que es bueno en los niños que tienen el surfactante y en ventilación la PC2 y el índice de eficiencia ventilatoria son mucho mejores en los pacientes que recibieron surfactante porcino por eso el surfactante porcino muestra que mejora la oxigenación el reclutamiento alveolar previene la injuria y la inflamación pulmonar y parece ser seguro y una opción factible para considerar en SARS-CoV-2 esto no lo dudamos en neonatos es obvio en pediatría entre en cuenta que en adultos es donde están haciendo todos los estudios y para este la revisión para lo último es que ya hay 10 estudios con gran cantidad de adultos miren hasta 85 adultos con Curuzul por ejemplo miren este estudio de Curuzul con 85 adultos a una dosis de 30 miligramos por kilo ya hay estudios en la literatura y esperamos a ver que sale para un futuro pero la opinión de expertos es que los datos clínicos provee una fuerte recomendación para el uso de surfactante exógeno en COVID-19 doctor algo raro que usted me quiera mostrar para llevarme a casa bueno ustedes conocen el síndrome de inflamación multisistémica la mayoría de pediatras dicen si lo conocemos hay consenso argentino hay consenso español hay una publicación colombiana pero les digo que también hay casos a nivel neonatal imagínense y que es eso pues el el mix o el síndrome inflamatorio multisistémico tú lo puedes hacer diagnóstico con cualquiera de los criterios ya sea la OMS el CS o el Reino Unido y miren que no es muy difícil llegar al diagnóstico es un neonato o un niño menor de 19 20 años que tiene fiebre por más de 24 horas por eso el neonato con fiebre hay que ponerle atención ese neonato tiene al parte dos órganos afectados recuerde que por el solo hecho de estar ventilado ya tiene ese órgano afectado y por el solo hecho de tener trombocitopenia menor de 80 ya tiene el órgano hematológico afectado a eso se le suma una elevación de marcadores inflamatorios ejemplo la sola PCR te dice que ya tienes un marcador inflamatorio y si a esto le sumas que el bebé estuvo en contacto con un caso probable como la mamá ya sea en casa o cuando nació pues tienes un síndrome inflamatorio multisistémico en el periodo neonatal eso ya tiene su publicación de su mecanismo fisiopatológico y el neonato es que apareció les cuento cuatro publicaciones que van de mix en el periodo neonatal y si quieres hacer una muy buena revisión de SARS-CoV está esta publicación yo creo que por ahí mañana la estoy publicando es una aparece en Neoreviews y es de mayo de este año de Shankaran acerca de COVID up to date para el 2021 ¿qué pasa en esos niños que tienen el síndrome inflamatorio multisistémico? imagínense que hay niños que se comportan como vimos los diagnósticos y hacen estas lesiones en piel ese es un niño que hizo lesiones en piel imagínense una de esas publicaciones hay otro niño que hizo este síndrome y lo único que hizo como dato clínico fue hipertensión pulmonar persistente si se dan cuenta que el neonato es súper inespecífico por eso necesitamos una alta sospecha clínica ahora quiero mostrarles este caso de este niño de un mes imagínate que el niño no hizo fiebre hizo febrículas imagínate un neonato con febrículas y hace la complicación más grave que es el síndrome inflamatorio multisistémico pero ¿cómo se dieron cuenta? claro hospitalizaron al bebé le tomaron los marcadores estaban súper elevados ferritina dimerode PCR albúmina doctor ¿cuáles son los valores más altos? aquí están los valores de referencia a neonatos pues tú coges el valor más alto ¿cuál es el valor más alto para dimerode? 500 para fibrinógeno para ferritina 250 ahí está este neonato ¿qué retratamiento recibió? recibió albúmina bueno y monoglobulina pulsos de metilprenisolona mantenimiento con corticoide anacarina y nutrición y nutrición para interacto profe pero estas acá ¿qué son? vamos a mirar por qué los utilizaron los protocolos para manejo de este síndrome ya sea los anales españoles de pediatría o los archivos argentinos de pediatría o el colombiano puedes utilizar corticoide sistémico en las formas leves a moderadas con esta dosis durante 3 a 5 días y posteriormente haces un switch con prelisona por 2 o 3 semanas en los casos graves o críticos para neonatos se utiliza esa metilprenisolona en pulsos de 30 miligramos por kilo día por 1 a 3 días y luego se hace un switch a prelisona oral la inmunoglobulina en este síndrome si confirmas que tiene el síndrome o una sospecha del síndrome la inmunoglobulina se utiliza a 2 gramos por kilo pero si el paciente está muy inestable se reparte un día un miligramo un gramo por kilo y al día siguiente otro gramo por kilo ¿y para qué sirve el bloqueador de la interleuquina 1? ¿sí? en la anaquila ese la indicación es neumonía grave con hiperinflamación recuerde que yo puedo hacer diagnóstico de hiperinflamación solo con una PCR o con un fibrenógeno o con un gimerod asociado a una neumonía grave por eso si uno lo utiliza hay sustento en publicación de que se utiliza doctor y a mí me gustaría utilizar rente civil así como el que me dijo el anterior presidente de Estados Unidos suerte el rente civil en el neonatos no tiene evidencia y si lo vas a utilizar en pediatría de neonatos solamente sería bajo autorización en estudios o como uso compasivo aquí están los inmunomoduladores de la interleuquina 1 del factor de necrosis tumoral o de la interleuquina 6 aquí está la dosis y la forma en cómo se prepara y profe y antiagregante eso es la heparina que le colocan a los adultos bueno el tratamiento antitrombótico antigregante dentro del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica pues sugiere que si el paciente tiene un riesgo leve de trombosis venosa ¿quién es ese paciente? el que tiene un catéter central o un periférico de forma permanente o que está gravemente enfermo significa la clínica grave o crítica ese niño podría recibir 0.75 miligramos kilodosis cada 12 horas de enoxaparina pero si el paciente es de alto riesgo ¿qué es alto riesgo? el paciente crítico significa para el neonato podría ser la clínica grave o laboratorios así sea un solo laboratorio de hiperinflamación PCR dimerode etcétera ese paciente debe recibir una dosis el doble de enoxaparina bueno esas son la nueva generación de neonatos niños que están naciendo niños que nacen y la primera cara que ven es un extraterrestre vestido bueno menos mal al final ven a su mamita a través de aunque sea de unas gafitas y un N95 doctor pero todo va cambiando sí todo va cambiando en SARS-CoV-2 lo que hoy es verdad mañana puede ser mentira o viceversa quiero mostrarles aquí una publicación de las 22 guías internacionales de manejo de neonatos con SARS-CoV en su fase inicial me dice wow ya tengo hecho no hay mucha variabilidad por eso dice que hay falta de evidencia en estas guías para el manejo de neonatos nacidos con SARS-CoV-2 y por eso la mayoría de hospitales y países tienen sus propias guías locales y para terminar como la propaganda de doctor tengo molestias me está doliendo bueno compañero si tienes depresión si tienes ansiedad si sufres de insomnio si sufres de síntomas de distrés pues tengo malas noticias eres un trabajador de la salud que atiende pacientes con SARS-CoV-2 eso se estableció en una buena revisión del 2020 en China entonces ante eso que tenemos que hacer pues ponerle buena cara a esta pandemia ponerle buena cara a este nuevo pico y sonreír con los ojos muchas gracias 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 gracias